En el municipio de Zamora, ataque con armas largas en pleno centro de la población de Atetucario dejó como saldo tres hombres heridos. Los hechos se registraron la noche de ayer cuando sujetos llegaron a la población y dispararon contra los allí presentes y después huyeron con rumbo desconocido. De inmediato se trasladaron unidades de la policía, así como paramédicos hasta esa zona. Al llegar a la población encontraron heridos a Jaime B de 33 años de edad, a Javier A de 51 años y Jorge R de 46, todos ellos con impactos de bala y fueron trasladados a un hospital para su atención médica, mientras que los elementos de la policía municipal pues resguardaron la zona en espera del arribo del personal de la fiscalía para que recabara las evidencias correspondientes, además de investigar el móvil del ataque.